Ya llegó Ya está aquí Ya está aquí Nealtica Tierra Que lo vio nacer Poseedor de una de las voces Que le canta A la alegría Con gusto vengo a cantarles este muy alegre son Pa' quitar la tristeza Y alegrar el corazón Que le canta A la voz Poseemos este amor Toda la vida Interpretando Canciones Para recordar Un estilo propio E innovador Para hacer vibrar Tus sentidos Uno a uno Él es él Y no se parece a nadie Él es la voz Del pueblo y para el pueblo Él es Y nos Romero Y nos Romero Ahora Iniciamos Iniciamos Dios Dios Gracias por ver el video.